La saga de Granola comienza inmediatamente después de la saga de Moro, y nos dicen que durante un tiempo la paz reinó en el universo, e incluso vemos a Yako descansar hasta que uno de sus compañeros lo lleva a la prisión intergaláctica. Una vez ahí el compañero de Yako le pregunta al prisionero oso si sabe algo sobre una señal de rescate que se emite de los alrededores del cráter de la explosión de Moro, pero este le dice que no tiene idea, y el patrullero termina diciendo que debido a que fue una explosión bastante grande seguramente fueron interferencias electromagnéticas. Ante esto el oso pierde el control y les dice que les den más comida o que lo saquen de ahí, a lo que Yako responde que no saldrá nunca, y otro prisionero cerca de ahí les dice que no olvidarán que eliminaron a sus compañeros, y el patrullero le responde que quien los eliminó fue Moro, y Yako agrega que también devoró a 7-3, y ante esto el prisionero les dice que 7-3 no era una persona, así que no diría que lo mató. Por otro lado en la tierra en el cráter que dejó la explosión de Moro vemos que unas pequeñas partículas se adhieren a las paredes, a la vez que el prisionero sigue explicando que en realidad 7-3 no era más que un producto cuando lo robaron, que al principio estaba vacío y ellos lo fortalecieron dándole datos. Y mientras dice esto en el cráter las partículas se juntan y comienzan a descender aún más, hasta que llegan cerca de la cabeza de 7-3 quien al parecer se está recuperando. Por su lado los patrulleros se van de la prisión intergaláctica y deciden ir a comprobar el cráter, y una vez ahí tras una inspección Yako dice que no hay rastro de Moro ni de 7-3, y cada vez se convencen más de que la señal de rescate que captaron era solo una interferencia. Sin embargo mientras hablan unos sujetos cerca de ahí esconden la cabeza de 7-3, y en cuanto los patrulleros se van salen corriendo hacia su nave y abandonan el planeta tierra a toda prisa. Es así que unos cuantos meses pasaron, y en un rincón del universo muy alejado de la tierra vemos a los que al parecer son los dueños originales de 7-3, y el jefe dice que nunca pensó que podrían fortalecerlo tanto, y que cuando Sagamo se los robó perdieron toda esperanza, pero ahora la suerte está de su lado, y por fin ha llegado el momento de que sean los dueños supremos de este universo. Pero justo en ese momento una nave con un tripulante algo peculiar llamado Granola localiza la nave de estos sujetos, y le dice a alguien o algo llamado Utmil que se comunica por radio con él que cuenta con su apoyo. Es de esta manera que Granola ataca la nave, y los tripulantes de esta intentan defenderla sin mucho éxito, pues caen abatidos por el rayo paralizador de Granola. Ante esto el jefe ordena que liberen a los soldados OG, y vemos que en algún otro lado de la nave Granola se topa con varios clones de 7-3. Al ver a los clones Granola le dice a Utmil que busque al 7-3 real, a la vez que un clon se lanza contra él, y en cuanto a Utmil le confirma que ese clon no es 7-3 lo derrota de un solo golpe destruyendo la gema de su frente. Ante esto los demás clones se lanzan al ataque, y Granola se encarga de todos y cada uno de ellos sin problema alguno. Es así que eventualmente Granola se topa con el 7-3 original, el cual al parecer todavía no se ha recuperado por completo. Pero antes de saber lo que pasó tenemos lo que parece ser un recuerdo o algo así, en el que vemos a mucha gente parecida a Granola ser atacada por unas naves y al parecer también por un par de Saiyajins. El caso es que vemos el punto de vista de Granola, quien intentó esconderse en una iglesia, pero ni así pudo evitar ser encontrado por un Saiyajin. Sin embargo justo en ese momento Granola se despierta en su nave, y Utmil le pregunta si ha vuelto a tener ese sueño, y luego agrega que no se preocupe pues 7-3 está estable, y vemos que ya se lo han robado. Mientras la nave avanza Utmil le pregunta si todavía odia al ejército de Freezer, y este le responde que sí. Y ante esto Utmil le dice que Freezer murió hace muchos años, así que lo mejor será que se olvide de eso de una vez. Y Granola agrega que además los que mataron a los de su raza fueron esos monos barbaricos del ejército de Freezer. Y al escuchar esto Utmil le pregunta si esos monos barbaricos son los Saiyajins, y Granola le dice que sí. Y ahora pasamos con uno de esos monos barbaricos, quien entrena intentando atrapar un pez. Es así que vemos que Goku está entrenando con Whis en el planeta de Bills, y que atrapó el pez para que Whis le pusiera una inyección de vitaminas. Luego de esto Whis agrega que si el pez del oráculo tiene insomnio eso significa que va a pasar algo malo, pero que también puede estar equivocado. Y ante esto Goku dice que ya se había emocionado al pensar que aparecería alguien fuerte otra vez. Y al escuchar esto Bills baja de su árbol y le dice a Goku que siempre dice que quiere pelear con alguien fuerte y termina ganando por los pelos dándoles muchos problemas. Y Goku no puede hacer más que preguntarle a Whis si pasó algo. Es de esta manera que Goku y Whis se preparan para seguir entrenando, y tras un par de segundos Goku pasa al modo ultra instinto, y Vegeta a lo lejos no hace más que rechistar. Por su lado Goku se lanza a los cielos de inmediato, y una vez llega al punto óptimo se deja caer a toda velocidad, pero esta vez junto a Whis caen varias copias del Saiyajin. Y cuando Whis comienza a defenderse de sus ataques las copias van desapareciendo poco a poco. Y por último cuando parece que Goku lo vencerá golpeando desde arriba Whis se lanza hacia él y lo atraviesa apareciendo así frente al Goku original, a la vez que le dice que el verdadero se quedó en el aire y que ya conoce ese truco, y sin más lo manda al suelo de una patada. En cuanto cae al suelo Goku vuelve a su forma base, y Whis le dice que más le vale que busque su propia forma de pelear, y sin más continúa en su enfrentamiento mientras Vegeta los observa y le pregunta a Bill si acaso Whis está usando el ultra instinto, a lo que este responde que en realidad los ángeles siempre están en ese estado. Es así que Whis le dice a Goku que supone que ya sabe que dominar el ultra instinto no significa que haya llegado a la meta, y luego sin más le hace una llave y lo lanza al agua mientras le dice que eso no es más que el punto de partida. Ante estas palabras Goku vuelve al ataque con renovadas energías, a la vez que Whis le dice que aunque el estado sea el mismo su ultra instinto es mejor que el de Merus, y el del gran sacerdote aún más preciso que el suyo, lo cual significa que Goku todavía tiene un margen de mejora, y nuestro prota dice que está deseando hacerse más fuerte. Por su lado Bills le pregunta a Vegeta si él no quiere conseguir eso, a lo que este le responde que no, que él superará a Kakaroto de otra forma. Y como respuesta Bills le dice que eso depende de él, pues el ultra instinto no es la única técnica de los dioses, y le pregunta si acaso creía que los dioses de la destrucción usaban una técnica tan tranquila que necesita que tengas el alma calmada. Ante esto Vegeta le pregunta qué técnica es esa, y le pide que le enseñe la técnica especial de los dioses de la destrucción. Pero Bills se niega de inmediato, a la vez que se va de ahí y dice que hará un poco de ejercicio para no quedarse dormido. Y por último agrega volteando a ver a Vegeta que si quiere puede robarle la técnica, y el príncipe de los Saiyajin va tras él sin dudarlo. Y ahora volvemos con Granola, quien llega a un extraño lugar llevando consigo el contenedor de 7-3. Y antes de entrar a la sala principal se topa con un extraño ser quien le pide que compartan el botín. Sin embargo Granola le dice que lo dejé en paso si no se llevara también su cabeza, y al extraño ser no le queda más que decir que era una broma, mientras Granola ingresa a la sala. El caso es que dentro de la sala Granola es recibido por Elec y sus hermanos. Y en cuanto lo ve Elec le dice que se lo enseña rápido. Y en cuanto Granola lo pone frente a él le pide a uno de sus secuaces que compruebe si es real. Es así que en cuanto comprueban que es real Granola obtiene su recompensa, y luego le pregunta a Elec si piensa hacer un ejército con 7-3, a lo que este responde que no, pues cuando necesiten un ejército lo comprarán con dinero. Luego de eso Elec agrega que ahora los más poderosos del universo son los que tienen dinero e información, pues quien tenga más información será el que controle el universo, y luego señalando a 7-3 dice que dentro de esa cosa hay mucha información. Ante todas estas palabras Granola dice que no lo entiende muy bien, pero que mientras le den su recompensa basta, a lo que Elec responde que últimamente no les han llegado pedidos de trabajo, pues Freezer ha resucitado, y al escuchar esto Granola simplemente no puede creerlo. Es así que Granola comienza a emocionarse ante la perspectiva de atrapar a Freezer, y le pregunta a Elec dónde está, y este le responde que lo olvide de una vez, pues además de resucitar Freezer ganó mucho poder y no podrá ganarle. Sin embargo Granola no puede contenerse y camina hacia él, pero en cuanto se le acerca uno de los hermanos de Elec lo hace caer en un parpadeo, y luego apoyándose de sus piernas lo saca volando y lo estrella contra el suelo, y luego como si esto no fuera suficiente le hace una llave para mantenerlo en el suelo, a la vez que Elec le dice que se calme, pues sabe muy bien del odio que le tiene a Freezer, pero que para asegurar su venganza debe prepararse primero, es por esto que le pide que por favor espere, y ellos lo ayudarán después, ya que Freezer también es un estorbo para ellos. Es de esta manera que Granola es liberado y comienza a recoger su dinero, mientras Elec le dice que vuelva a casa y baje esos humos, y sin más Granola se retira de ahí. Mientras camina, Odin le pregunta qué le pasó, a lo que este le responde que perdió el control por Freezer. Por su lado, los aliados de Elec le preguntan por qué le mencionó a Freezer, y este responde que Granola se puso muy agresivo aún delante de él, y que a este paso si se hace más fuerte que Gas les causará problemas, por lo que ha decidido que Freezer lo matará. Pero ahora no hay prisa en conseguir eso, pues en este momento les interesa más saber lo que tiene dentro 7-3, pues con eso por fin podrán saber dónde está el informante definitivo conocido como Zuno. Mientras tanto Granola es atacado por otras naves, y ante esto no le queda más que descender a un planeta cercano a la vez que todas las naves van tras él. El caso es que en cuanto tocan tierra, sus perseguidores se acercan de inmediato a su nave y comienzan a inspeccionarla, y a seguir una voz que los llama desde la cabina. Sin embargo, en cuanto llegan ahí se dan cuenta de que solo se trata del parche de Granola, y sin más, todos y cada uno de ellos terminan siendo electrocutados. Es así que el único sobreviviente se pregunta si acaso no necesita sus gafas para apuntar, y quien le responde son las gafas, que le dicen que los heresianos nacen con el ojo derecho especializado en puntería. Y además el poder de Granola está a otro nivel, y a lo lejos vemos a Granola observándolo muy serio. Es de esta manera que el extraño ser le dice a Granola que lo perdone, e incluso termina dejándole su dinero y se marcha a toda velocidad con sus secuaces. Por su lado Granola se prepara para irse mientras OVNI le dice que su puntería es impresionante como siempre, a lo que este responde que falló un objetivo y que necesita mejorar más, pues tal y como dijo Elec, para derrotar a Freezer necesita más poder, y que debe convertirse en el más fuerte por los heresianos que murieron. Y en cuanto dice esto, a cientos de millones de kilómetros de ahí, el pez del oráculo dice que pronto el equilibrio del universo 7 se romperá y nacerá el guerrero más fuerte de todos. Y así, con Granola decidido a ser el más fuerte de todos y con Vegeta tratando de aprender una nueva técnica es que llegamos al final de esta primera parte del resumen de la saga de Granola. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar su like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye!